La invitación es para este domingo 10 de noviembre a las 17 y 30 que vamos a realizar la quinta bicicleteada solidaria en esta ocasión a beneficio de Adasil, una institución que hace mucho por la educación de forma indirecta pero ayuda mucho a la educación de nuestro pueblo acompañando en la trayectoria a niños y a jóvenes de nuestra localidad. Participar es abierta a todo público, pueden participar todos. La inscripción se va a llevar a cabo en la administración de nuestra cooperativa a partir de las 17 y 30 y la colaboración que se pide es un útil escolar. Bueno, vamos a partir de la administración de la cooperativa, el recorrido va a ser una visita, una visita guiada a todas las instituciones educativas del pueblo. Bueno, están todos invitados el domingo a las 17 y 30, toda la familia a la bicicleteada y les recordamos que lleven una botellita de agua, ¿sí? En algunos puntos va a haber dispenser con agua, pero por las dudas, que cada uno se lleve su botellita. Este pedido es para evitar de generar los vasitos descartables que después quedan por la calle, entonces para eso hacemos este pedido. Y va a haber una bicicleta, primer premio de una bicicleta y más de 50 premios sorpresas. También agregar que nos va a estar acompañando el grupo Joando en Bici y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba.